Ahí está el presidente de la Nación en Twitter, escribía recién, hay personas especulando con una situación imperdonable para especular, sépanlo porque avisé, vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus, un poco en el tono que venía ya en las conferencias de prensa, estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente, no voy a tolerar que un número mínimo de vivos nos tomen de bobos a todos los argentinos, estamos en riesgo y el riesgo no puede ser negocio para nadie. Ahí el tuit del presidente de la Nación. Poniéndole énfasis y subrayando lo que había dicho Kulfano un poco más temprano. Y él mismo el domingo, vieron en la conferencia de prensa, y esta mañana, ya me pierdo, pero esta mañana dio una entrevista por... Así que volvió a decir lo mismo. Por la radio, ¿no? Sí, empezó con el caso de esta persona que le pegó al encargado de su edificio para salir de su cuarentena y dijo, lo voy a perseguir yo mismo, y ahora él dice, los voy a perseguir, en este caso a los supuestos especuladores, tiene información el presidente de la cadena de precios y que está subiendo, y quiénes, lo están diciendo. Claro, también pasaba con el alcohol en gel, ¿no? Y ahí entre las medidas que anunció el gobierno hoy, para quienes tienen acceso a internet, está bueno que se metan y chequen el precio de los alimentos, de los precios máximos, inclusive, que se van a empezar a publicar de una canasta determinada, para también uno saber si le están robando en el lugar en el que va a comprar o no. Le digo, ¿no? Bueno.